Cuando estamos en la etapa del diseño de nuestros elementos estructurales, como las columnas, una vez ya definida la sección de las columnas a través del análisis sísmico-estático o dinámico, la siguiente problemática que surge es, ¿qué varía de acero colocarlo a esa sección de columna? O cuando ya tenemos realizado nuestros planos y queremos verificar si de alguna manera el acero que llevan las columnas son los adecuados, podemos realizar lo siguiente, en este caso vamos a verificar o vamos a encontrar el acero longitudinal, el acero longitudinal que son estas varillas que vemos en esta planta de la columna, son los circulitos y acá en esta vista de elevación son toda la varilla que va en toda la longitud de la columna, a esos aceros me refiero con aceros longitudinales, Para encontrar esos diámetros de aceros longitudinales, la norma ACI nos indica una cuantía del 1 al 8%, la normativa peruana a través de la norma técnica de edificaciones E060, indica una cuantía del 1% hasta el 6%, usualmente se trabaja del 1 al 4%, cuando se empiece a sobrepasar este 4%, nos indica la norma que los planos deben ya de llevar detalles constructivos de la unión viga-columna, bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el área de la sección de la columna, en este caso es una columna rectangular de 30 por 50, entonces su área sería, el área de la columna vendría a ser igual a 30 por 50, tendríamos 1500 centímetros cuadrados, a esta área tenemos que, para la cero mínimo, es del 1% de cuantía, no, entonces a esta área tendremos que multiplicarlo por 0.01, 0.01, nos saldría que necesitaríamos 15 centímetros cuadrados mínimos para esta columna, no, entonces para hallar que varía podemos colocarlo, podemos ir probando por ejemplo varías de media, varía que según este cuadro nos indica que tenemos un área de 1.29 centímetros para una varía de media pulgada, si tenemos 6 varías de media pulgada, tendríamos 6 por 1.29, tenemos 7.74 centímetros cuadrados, lo cual no llega al 1% que es el 15, entonces si usamos varías ahora de 5 octavos, 6 varías de 5 octavos, por ejemplo tenemos 6 varías de 5 octavos, sería 6 por 1.99, el área de la varía de 5 octavos, tendríamos 11.94 centímetros cuadrados, ya vemos que nos acercamos más a la cuantía de 1%, entonces seguramente nos va a cumplir con varías de 3 cuartos, o sea, somos 6 por las varías de 3 cuartos, el área de la varía de 3 cuartos, y ahí sí nos cumplen, ya estamos cumpliendo, estamos dentro del 1%, tenemos 17.04 centímetros cuadrados, podemos decir, que podemos colocar 6 varías de 3 cuartos de pulgada, también podríamos ver otra forma de reducir los aceros, por ejemplo, podemos probar con 4 varías de 3 cuartos, que sean estas 4, 2 y estas 2 de acá, que sean de 3 cuartos, por ejemplo, podemos 4 varías de 3 cuartos, a esto lo sumamos 2 varías de medio, por ejemplo, que sean de 5 octavos, y que pasa, tenemos 15.34 centímetros cuadrados, estamos dentro de la cuantía mínima, con 4 varías de 3 cuartos, y 2 varías de 5 octavos, 2 de 5 octavos, si bien sabemos, el tema económico es un factor importantísimo, por lo tanto, nos conviene más poner 4 varías de 3 cuartos, y 2 varías de 5 octavos, que poner 6 varías de 3 cuartos, entonces nos quedaríamos con esta segunda opción, y así es como encontramos los diámetros de varías, para hacer una verificación, por ejemplo, ya tenemos los aceros, que nos muestran en los detalles de los planos, vamos a hacer lo mismo, calcular el área del acero de la columna, lo multiplicamos por 0.01, que es la cuantía mínima, la cuantía máxima del acero, que vendría a ser el área de esta columna, que es 30 por 50, por ejemplo, trabajamos con una cuantía máxima del 4%, vendría a ser 0.04, y nuestra cuantía máxima tendría que ser de 60 centímetros cuadrados, por tema de diseño, ya se verá si es el 1%, 2%, pero no debe pasar de esos límites, no?